Música Presentamos un año más el curso escolar, es la primera vez que lo hago y además de saludaros y daros la bienvenida, quiero en primer lugar deciros que estamos aquí el equipo de la consejería, tanto el equipo central, los directores generales, el secretario general, como el equipo periférico, sabéis que la consejería de educación tiene además desde antiguo un potente sistema de presencia en el territorio a través de las direcciones provinciales que son la primera línea de batalla de la educación, la primera línea que conspira en sacar adelante todos los problemas que se van planteando en la educación. Ellos son el sistema óseo de la consejería. Bienvenidos también queridos directores que habéis venido desde todas las provincias esta mañana y querido equipo. Vamos a ver unas transparencias en las que se van a exponer los datos principales para este curso, pero permitidme que planteé cuatro ideas introductorias que espero sean nutritivas. Empezamos este curso 2015-2016, es un curso algo especial porque es el inicio de la legislatura y es una legislatura en la que la consejería va a tener tres grandes objetivos. En primer lugar, la calidad, en segundo lugar, la equidad, en tercer lugar, la empleabilidad. En cuanto a la calidad, sabéis que nuestra comunidad ofrece de los mejores resultados del país, abstracción hecha de País Vasco y Navarra, que, como sabéis, tienen un sistema de financiación mucho más amable que el nuestro. Pero es muy interesante destacar que Castilla y León está entre las comunidades autónomas que más invierten en educación. Somos la sexta comunidad que más dinero, que más fondos dedica a la educación, dedica a la educación. Entre otras cosas, por las características de nuestra comunidad tan extensa. Castilla y León es más grande que todo Portugal y tan dispersa. Sostener la educación en el medio rural requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo. Somos la sexta comunidad que más invierte en educación de toda España, pero somos de las primeras, la primera a la segunda, en eficiencia, es decir, en resultados obtenidos con el dinero, con la financiación aportada. No quiero parecer triunfalista, tenemos retos por delante. Recuerdo a Oscar Wilde cuando decía que una persona inteligente es capaz de superar un fracaso, pero un imbécil jamás logra recuperarse de un éxito. Nosotros nos recuperamos de los éxitos con facilidad e intentamos que haya más. Sobre el punto de la equidad, es interesante recordar que el índice de variabilidad entre centros y, sobre todo, dentro de los centros que hay en Castilla y León es de los menores del país, comparable a Dinamarca o a Finlandia. Es decir, lo que aprenden los niños y los escolares en Castilla y León es sustancialmente semejante, ya estén en la ciudad o en el campo, en el centro de la ciudad o en las periferias. Y, en segundo lugar, la diferencia de calidad que hay entre la enseñanza pública y la concertada y privada es, en Castilla y León, muy reducida en comparación con la media nacional. Solo hay doce puntos de diferencia frente a la media nacional que llega a los treinta y nueve. Bueno, queremos calidad, equidad y empleabilidad y las queremos a la vez. Porque sabemos que la calidad sin equidad es elitismo, sabemos que la equidad sin calidad es paternalismo inútil y también sabemos que la mejora de la empleabilidad de todos y cada uno de nuestros alumnos es la prueba de la sinceridad tanto de la calidad como de la equidad. Bueno, segunda idea rápida. Hemos cambiado o matizado nuestro lema, el lema que orienta toda nuestra labor y nuestra imagen. Nuestro objetivo último es acompañar a todos y cada uno de los alumnos en su camino de aprendizaje personal. Cada alumno es nuestro compromiso. Por eso nuestro lema no es ya solo en Castilla se educa bien, que es un lema que destaca la calidad, sino que hemos adoptado el lema en Castilla y León educamos bien para todos. Cada alumno importa. Cada alumno importa. En particular tendremos tolerancia cero frente a todo tipo de discriminación y de acoso que se da en el medio escolar. Por eso la imagen, si os fijáis, que ha diseñado nuestra creativa Elena Martín, todo un lujo contar con ella, son esas piedras de distinto tamaño y forma que representan la variedad proteica de todos nuestros escolares, cada uno diferente. Pero si no existiera, si no hubiera una sola de esas piedras, no se podría formar la palabra educación. Nosotros necesitamos a todos los escolares, todos nos importan. Os hago esta promesa. Intentaremos que ningún alumno se quede atrás. Que ningún alumno se quede atrás. Ninguno. Lucharemos contra lo que el editorial de ayer mismo del New York Times, que alguno quizá haya leído, llamaba la arquitectura de la segregación escolar, tomando pie de una afortunada expresión del profesor de Ratchers, Paul Jarskowski. En nuestro caso, se refiere a los centros y a los alumnos que obtienen peores resultados. Ningún alumno queremos que se quede atrás. Haremos todos los esfuerzos para que no se quede atrás. El comienzo de curso, este comienzo de curso, es contextualmente inquieto a nivel nacional por la polémica en torno a la 11. Sin embargo, quiero deciros que el curso está preparado, está ordenado en Castilla y León. No esperamos excesivos sobresaltos y sorpresas. A mí me gustan las sorpresas, pero no en el comienzo de curso. Estamos preparados. Y no solo gracias a esta consejería, cuyo trabajo es serio y creíble, sino sobre todo de la comunidad escolar. Y durante mucho tiempo. La 11 ya se viene aplicando desde el año pasado y quiero valorar el esfuerzo de la comunidad educativa, de la comunidad escolar, de todos ellos y especialmente de nuestros excelentes profesores. Por último, quería deciros de modo introductorio, como tendremos oportunidad de comprobar, casi todos los datos que os vamos a presentar para este curso, las previsiones, muestran una cierta tendencia de recuperación. Una recuperación temprana, una recuperación incipiente, recuperación de número de profesores, no perdemos alumnos, recuperación del presupuesto para obras de mejora y conservación de los centros, de alumnos en todas las enseñanzas que se ofrecen, de programas y proyectos. Es una recuperación inicial, una recuperación in statu nascendi. Bueno, y sin más, vamos a ir viendo la presentación para ver los principales datos. Como veis, en esta primera, la previsión de alumnos por enseñanzas del régimen general arroja una cifra de 361.564 alumnos, 1.034 más que el curso anterior. Las variaciones, como podéis comprobar, son escasamente significativas. En la previsión de alumnos por provincias tenemos la buena noticia de que, por lo menos este año, no ha bajado, no ha extendido ninguno de nuestros alumnos en ninguna de las provincias, aunque alguna está cerca. Siguiente, por favor. Por enseñanzas, las enseñanzas de régimen especial y la educación de personas adultas arroja también estos datos, 64.316 alumnos. Como veis, es muy importante en este capítulo la escolaridad, la escolaridad de la enseñanza de idiomas, de las escuelas de idiomas. También hay un leve crecimiento de alumnos en todas ellas. En cuanto a las personas al servicio de la educación, contamos en Castilla y León, para hacer frente a todo nuestro alumnado, con 33.721 alumnos, profesores, profesionales, de todo tipo. Otra buena noticia es que, en total, habrá 132 profesores más que el curso pasado. Crece la pública, crece también algo la concertada. En cuanto a la formación de profesorado, que es una de nuestras joyas de la corona, porque una de las líneas de trabajo para mantener la calidad es tener un profesorado formado y motivado. Un profesor no es más que un estudiante obstinado a lo largo de toda su vida. De ahí que la formación permanente sea fundamental. Como veis, crece la actividad, crecen las horas y crecen las plazas. 67.000, teniendo en cuenta que hay treinta y tantos mil, se ofrecen mucho más plazas que profesores, es decir, que tocan a más de un curso por cabeza. Como sabéis, el índice de satisfacción de estos cursos de formación es muy alto. Los profesores, además, son alumnos muy exigentes y, sin embargo, valoran muy bien, con una nota media de 8,2 en el curso pasado, la formación que se le ofrece, lo cual nos llena de alegría. En cuanto a las novedades académicas en primaria, como veis, en cuanto a la organización, el tutor va a permanecer al menos dos cursos y va a haber nuevas figuras de coordinación entre profesorado. ¿Esto qué significa? Significa que en Castilla y León hemos matizado la LONCE, la LONCE suprime los ciclos en primaria y, sin embargo, nosotros lo hemos organizado la primaria de tal manera que conservamos aquellas cosas que merece la pena conservar del régimen anterior, como el hecho de que se haga un cierto seguimiento a los alumnos, que no cambien cada año de profesor. Este es otro ejemplo más de cómo en Castilla y León hacemos limonada del limón, ¿no? También a partir de la oportunidad que la propia ley ofrece en cuanto a flexibilidades. Este año empezamos con proyectos de autonomía de los centros y seguimos y mejoramos los planes de refuerzo y mejora en cuarto y quinto. Para nosotros eso es clave. Como sabéis, la lucha contra el abandono temprano, contra el fracaso escolar es casi una obsesión en esta casa. En cuanto a la evaluación, sabéis que este año tendremos otra vez la evaluación de tercero de primaria y la evaluación por primera vez de sexto de primaria. Evaluación individualizada, que alguna gente llama reválida y que ha sido objeto de crítica. Bueno, quiero lanzar un mensaje muy claro. Estos exámenes en primaria no son una oposición para los niños, no son un examen final, no son una reválida y tampoco para los padres. Tengo algunos amigos míos padres que ya han vivido este curso pasado el examen de tercero como si fuera la oposición a notarías de su hijo, ¿no? Yo me gustaría decirles no, por favor, que nadie viva esta evaluación ni siquiera le llamaría examen de esa manera. Porque, como sabéis, no tiene valor a efectos de impedir que los niños que no aprueben continúen con su estudio, sino que tiene un valor diagnóstico. Es una prueba interesante. Lo es para el alumno, porque si algún alumno en particular no supera el estándar nos permite establecer medidas para ayudarle, para reforzarle en matemáticas, en lengua, en otras materias que se ven, comprensión escrita. Nos permite hacer un diagnóstico para poder acompañar mejor a cada alumno. ¿Os acordáis lo que os decía? Cada alumno importa. Esto va en esa línea. Es muy interesante para los padres, porque los padres tienen derecho a conocer la evolución real, no la ficticia, imaginaria o soñada de sus hijos y enfrentarse a la situación. También para ayudar a sus hijos. Es muy importante para los colegios, porque les ayuda a conocer cuál es la realidad de sus alumnos y a adoptar medidas para mejorar la enseñanza que se ofrece. Y es muy importante esas evaluaciones para nosotros, para ver en qué colegios tenemos que reforzar, en colaboración con el propio claustro, las medidas. Bien, en cuanto a las materias, el porcentaje de variación en primaria de la LOMCE es del 18%. Como veis, no cambia sustancialmente. Se introducen algunas mejoras, pero básicamente primaria no cambia tanto. En la ESO también tenemos, en cuanto a la organización, cambios importantes. Hay dos ciclos. Uno primero, que abarca los tres primeros cursos, de primero a tercero, y un ciclo de un solo curso cuarto, que se ha enfocado, como sabéis ya, de modo que permita una cierta diversificación. Existe esta posibilidad de organizar las materias en ámbitos de conocimiento, buscando sinergias de profesorado, atender mejor a los alumnos. Este año una novedad importante es que, en tercero de la ESO, las matemáticas se van a ofrecer en dos opciones, una dirigida a las enseñanzas aplicadas, es decir, buscando el perfil de alumnos que quizá prefieran optar por la formación profesional. Y la formación profesional, que es muy importante, no es una solución fallida para los que no puedan seguir los otros estudios, sino que es realmente una alternativa. Queremos que la formación profesional sea un itinerario de éxito para los alumnos. No es un plan B. Y es muy importante que ayudemos a sensibilizar a las familias y a los propios alumnos en su elección, porque ya son chicos con cierta edad y con cierta madurez para tomar medidas, en esta línea. Bien, vamos a intensificar los programas de diversificación curricular, de mejora al aprendizaje y del rendimiento. Como os decía, esto es la obsesión de esta casa, gracias a la cual hemos podido bajar drásticamente, hemos podido reducir el índice de fracaso, de escolar, de abandono, etc. En cuanto a los horarios, básicamente se mantienen, el mismo número de materias, periodos lectivos. Fijaros, en primero y en tercero, el 60% del horario es para materias troncales. Y esto es muy interesante, porque la LOMCE, que soy consciente que todo el mundo critica, yo también, en algunos aspectos, sin embargo, tiene aspectos muy interesantes. Y, en particular, como sabéis, la LOMCE reacciona frente a dos problemas muy graves que tenemos en España. El desarrollo autonómico de la educación ha provocado una España de dos velocidades educativas, como mínimo dos, y nos encontramos con zonas del país con fracaso escolar verdaderamente preocupante. Por eso es muy importante reforzar la calidad, los contenidos de las materias. Y este es el objetivo central de la LOMCE. El segundo gran objetivo de la LOMCE es reforzar una cierta homogeneidad del territorio, porque nos estábamos encontrando que, según donde estudie el alumno, va a tener unos resultados, una formación de mayor calidad o de menos, con un gap, con una fractura verdaderamente insoportable. Todo alumno, con independencia de donde resida, donde estudia, en España debe tener sustancialmente la misma oportunidad de formación. Por eso, fijaros qué interesante que el 60% del horario en la ESO es materias troncales que son comunes en todo el territorio español. A mí no me resulta nada antipática, no sé a vosotros, esta idea. Fijaros que antes, bueno, en cuanto a la evaluación, la evaluación inicial que hacíamos en primero, que era diagnóstica, ahora va a ser obligatoria. Es una evaluación para constatar el nivel con el que cuentan inicialmente nuestros alumnos, precisamente para poder diseñar un itinerario personal de mejora, de refuerzo, de todos y cada uno de nuestros alumnos. Vamos a estimular las pruebas orales, que sé que no les va a entusiasmar a nuestros alumnos. Lo sé porque en Derecho, tradicionalmente, hacemos exámenes orales y hay un cierto pavor escénico. Sin embargo, es fundamental, porque hemos constatado que nuestros alumnos, a diferencia de otros alumnos en Europa, tienen dificultades de expresión. Es verdad que los exámenes orales es no solo comunicarse, sino comunicarse bajo presión, con mucho estrés. Pero es fundamental que aprendan también a expresarse en situaciones de estrés. En cuanto a la promoción de la ESO, sabéis que se va a poder promocionar con todas las materias superadas o con dos pendientes, siempre que no sean matemáticas y lengua a la vez, que son troncales, troncalísimas. Este es el sistema que impone la LOMCE, pero es el sistema que teníamos en Castilla y León. Quiero detenerme en esto. Algunas comunidades autónomas permitían titular la ESO con 12, 13, 14, 15 asignaturas suspensas. Esto no ocurría en Castilla y León. La LOMCE ha imitado en esto a Castilla y León. Por eso, la aplicación de la LOMCE aquí no ha sido tan traumática en algunos asuntos, porque aquí había un estándar de calidad, de seriedad, ya muy alto. De tal manera que algunos aspectos de la LOMCE no nos resultan antipáticos. Y, además, cabe esa promoción excepcional. Bien, está pendiente de regulación estatal el examen final para titular la ESO. Como sabéis, este examen también está pendiente de regulación estatal, el examen final de bachillerato, para poder titular como bachilleres. En la reunión de la conferencia sectorial de 13 de agosto pasado, tuve la oportunidad de sugerirle al ministro que aplazara esa regulación, que no la impusiera para este año y que antes procediera a hablar con las comunidades autónomas y con la comunidad escolar. Se trata de una prueba, la de cuarto de la ESO, que ofrece algunas dificultades específicas. Si se le da valor vinculante, si se le da valor académico, es decir, si se obliga a aprobar cuarto de la ESO, en todo caso, quiero matizar, como sabéis, este año entra primero y tercero de la ESO, no cuarto. O sea, que estamos hablando de algo que ocurrirá el próximo curso. Pero, claro, es necesario ya regular este año, tenemos que saber qué va a ocurrir el próximo año. Digo, el problema que nos planteábamos era, si un alumno suspende cuarto de la ESO, habiendo aprobado todos los cursos de la ESO, ¿qué ocurre con este alumno? A mí me parece que eso ofrece perfiles muy problemáticos. Así que me parece prudente pensar bien qué va a ocurrir ahí. Y, personalmente, os diré que yo no estoy a favor de que esa prueba tuviera valor académico. Sí, valor diagnóstico, pero no académico. Pero esto es opinable, discutible. En todo caso, el asunto está poco maduro. Me ha parecido muy inteligente que el ministerio haya aplazado este asunto. Y, como podéis comprender, en esa tesitura yo estuve en el bando de las doce comunidades que estaban por la moratoria de toda la ONCE, pero en este caso yo no de toda la ONCE. Sí, de ese punto que, efectivamente, es un punto crítico que necesita maduración. Bien, en cuanto a las materias, la ONCE permite asignaturas propias de configuración autonómica y, en esta región, haciendo limonada nuevamente del limón, hemos aprovechado estas asignaturas no para ofrecer un curso de cultura castellana y leonesa, que hay mucha cultura castellana y leonesa muy interesante, sino para reforzar las matemáticas y la lengua. Hemos incluido, de modo casi fisiológico, nuestros planes de refuerzo de los estudiantes casi en el horario de una manera que a mí me parece muy apropiada. Lo puedo decir porque yo no estaba en esa toma de decisiones. En gran medida, mucho de lo que viene hasta aquí son decisiones muy sensatas que han adoptado otros y que yo quiero valorar. Yo me uno a un tren que ya está en marcha. Alguien ha dicho que lo mejor que puede hacer un responsable de educación es intentar no hacer nada, porque casi siempre lo que se hace es a peor. En fin, un escéptico, ¿no? Intentar hacer lo mejor. Lo que se ha venido haciendo es bastante razonable. El porcentaje de variación de materias en la ESO ya empieza a ser significativo. Este porcentaje de variación significa que se exige más conocimiento. Se refuerza el contenido de las materias. Un 32%. Ya empieza a ser un porcentaje interesante. Y esto es justamente esto, es lo único que justifica el cambio de libros y de materiales. Justamente esto. Luego hablaremos de ello. Vamos a cambiar los libros. Una parte de los libros, no todos. Pero es necesario, porque si reforzamos las materias, si les ampliamos los contenidos, si las actualizamos, es necesario. Luego, eso tiene que tener inevitablemente un reflejo en el cambio de los materiales. No podemos mejorar la calidad. No podemos poner vino nuevo en odres hasta cierto punto viejos. Bien, en el bachillerato, como sabéis, hay tres modalidades, ciencias, humanidades, ciencias sociales y arte, con itinerarios. Es un bachillerato más complejo, es un bachillerato más serio, más fuerte de contenido, en la línea de reforzar la calidad del alonce, pero en cuanto a horarios es básicamente semejante. Fijaros, en primero, el 73,3% se dedica a materias troncales. Se refuerza esta calidad y se refuerza la homogeneidad de lo que estudian nuestros escolares en todo el territorio nacional. La evaluación se permite repetir el curso una vez, excepcionalmente dos, y está pendiente también de regulación estatal la prueba final de bachillerato. Esta sí que es lógico, que tenga valor académico. Lo que ocurre es que esta también es bastante razonable que se haya aplazado su regulación, porque hace falta, una, pensarla bien, por un lado, y coordinarnos bien con lo que vayan a hacer las universidades en cuanto a criterios de acceso a la universidad. Fijaros, este año empieza primero de bachillerato. Los alumnos que empiezan primero de bachillerato este año, según la norma vigente, que está destinada a ser derogada, sin duda, saben que no van a realizar la PAU, la prueba de acceso a la universidad, el sistema actual, que sí van a realizar los alumnos que empiezan segundo de bachillerato este año. Bueno, ¿me seguís? Es que entre lo temprano de la hora y la complejidad del asunto, como decía uno, entre la brevedad de la vida y la oscuridad del asunto, bueno, segundo no empieza, no hay cambios este año, van a tener la PAU. Ahí por lo menos hay seguridad y hay seriedad. En primero, no. Aquí tenemos una zona de incertidumbre, ciertamente. Y yo diría que es una incertidumbre lamentable. A estas alturas no es de recibo que en un país serio, nuestros alumnos de primer bachillerato no sepan con qué criterio se le va a juzgar los resultados que obtengan este año. Seguramente, esto está pendiente de regulación, es una responsabilidad estatal, no autonómica, seguramente se les prorrogará la PAU. Desde luego, yo voy a luchar para que esa sea la solución, porque lo razonable es que primero se establezca la regulación de la prueba final de bachillerato y el acceso a la universidad y solo después, solo después, para los cursos posteriores se aplique para los alumnos que empiecen ya primero bachillerato. Eso será lo razonable y esa será la postura que mantenga sobre este asunto. En cuanto a las materias, hay una variación importante ya, 40%. Casi la mitad es un bachillerato más serio. Bien, en Castilla y León contamos con algunos bachilleratos de excelencia con los que estamos particularmente satisfechos. Tanto el bachillerato francés, que se da en tres centros, el francés permite luego acceder a la universidad francesa, el internacional, lo mismo respecto al ámbito internacional y, como experiencia propia, tenemos los bachilleratos de investigación, que, como sabéis, tienen, además del curso normal, una serie de materias propias y otras de iniciación a la investigación en coordinación con la universidad. Me parece fantástico como experiencia de relación entre la enseñanza media y la universidad, que es un campo que debemos reforzar. En las enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas, enseñanzas de régimen especial, muy importantes también. Perdón, tranquilo. Tenemos algunas novedades. Hay un nuevo máster de interpretación musical, especialidades instrumentales. Hay un gran desarrollo para este año en el currículo de la familia profesional de escultura de varios tipos. También en las enseñanzas deportivas, así como en las de idiomas. En cuanto a las enseñanzas a las personas adultas, que es un asunto muy importante, porque la educación, en contra de lo que rutinariamente suele pensarse, abarca toda la vida y no solo en los momentos iniciales, y, además, es un tipo de enseñanza que va a más y que también va variando, nos encontramos con que tenemos más de 25.000 alumnos cursando estas materias. Aquí, este año, vamos a ofrecer más cursos en los tres niveles, en los tres tipos de programas. Los contratos de programa educativo es una experiencia, un proyecto pionero de Castilla y León, uno entre tantos, ya desde el 2010, que estimula la creatividad, la innovación de los centros. Tenemos nada menos que 60 proyectos educativos para la mejora, 40 centros públicos y 20 inconcertados en este momento. Y, como sabéis, este contrato-programa abarca temas variados, desde la mejora de los resultados académicos, hasta la convivencia escolar, la participación de los alumnos, etc. Es también una línea de trabajo de las que nos sentimos especialmente orgullosos. Seguiremos reconociendo el esfuerzo, con todos estos, de estas maneras, porque nos interesan todos los alumnos, los que tienen más dificultades, también los que son muy buenos alumnos, los alumnos brillantes, y, en todo caso, sean un tipo u otro de alumnos, hay que valorar el esfuerzo de todos y cada uno de ellos. Queríamos destacar también aquí el plan de lectura, la potenciación de las bibliotecas escolares, en los centros, que ya no son solo de material escrito, también un poco digital. Vamos a darle una importancia, porque muchas veces los escolares reciben una formación académica arreglada, estándar, pero hay que reforzar también los déficits de formación que puedan traer en relación al que no reciben en sus casas, en sus familias. Los centros tienen que compensar la cultura, el contexto, le daremos mucha importancia. Bueno, en cuanto a obras de reforma y mejora, aunque aquí en la terminología de la Casa Técnica, lo que yo llamo el educaciónés, llamamos RMS, porque es reforma, mejora y sustitución, también tenemos alguna buena noticia. Fijaros que el año pasado el presupuesto no llegó a 7 millones, y sin embargo, este año hemos hecho un esfuerzo ya de mejora importante. Y lo que nos queda, hemos, bueno, 513 centros se han beneficiado, bueno, aquí en la siguiente vemos algunos ejemplos, hay ampliaciones, hay construcciones de gimnasio, algunas de estas mejoras son mejoras realmente sustanciales, otras son chapa y pintura, pero hay algunas que son realmente casi como construcción de nuevos centros. Los tenéis a vuestra disposición, si queréis vamos pasando. En la fase de tramitación administrativa, importante, quiero destacar el quinto colegio de Arroyo, que es el penúltimo mencionado, como veis ya las cantidades, ese es nuevo, también los colegios de Villares y de Valverde de Majano, como obra nueva, y el nuevo colegio de Villa de la Drada en Ávila. Y, por supuesto, el nuevo centro de educación especial en Cobaresa, cuando os decía que todo alumno importa, evidentemente, sobre todo los que tienen más dificultades. Los niños con algún tipo de discapacidad o capacidades diferentes, serán nuestros favoritos, sin duda. Y nos encontramos ya con esta puesta en marcha de esta hora. Bien, aquí seguramente, ya me adelanto a vuestras preguntas, diréis, ¿y otros institutos de secundaria o de obligatoria, ya sea de secundaria y bachillerato, ya sea de secundaria solo, se construirán en los alfoces de nuestras ciudades? Como sabéis, en Castilla y León, todos los municipios de más de 8.000 habitantes tienen centro de educación secundaria, menos, menos ocho, que precisamente remiten a localidades que están en los alfoces de algunas ciudades. Uno en León, Villaquilambre, dos en Salamanca, tres en Valladolid, Zaratán, perdón, Simancas, Arroyo, La Flecha, Arroyo, La Flecha y La Cisterniga, Villaquilambre en León, Carvajosa y Villares en Salamanca. Bien, por eso, el deseo de que estos municipios tengan, cuenten con un centro de educación secundaria, como sí tienen otras localidades comparables, es, en principio, razonable. Como podéis comprender, sin embargo, este deseo debe someterse a ciertas condiciones. En primer lugar, la presupuestaria. Construir un centro de estas características puede rondar del orden de siete, entre seis y ocho millones, solo en el edificio. Dotarlo de profesorado son otros tres millones de euros más. Evidentemente, no tenemos recursos para atender todas las solicitudes. Tenemos que priorizar. Primero, tenemos que ver con qué dinero contamos. En este momento, todavía, como sabéis, no estamos manejando ni siquiera el proyecto de presupuesto. Por tanto, las peticiones son razonables, pero dependen de las condiciones presupuestarias que haya en cada momento. También dependen de la presión demográfica, es decir, del grado, del número de escolares que van a necesitar la ESO en los próximos años. Es muy importante ver cómo se encuentran escolarizados en este momento los alumnos de estos municipios y la cercanía de los municipios a los institutos, a los centros en los que en este momento son derivados. Teniendo en cuenta todos estos factores, estableceremos criterios objetivos y priorizaremos las necesidades, posiblemente podamos atender alguna obra nueva más. Solo quiero recordar que en la legislatura pasada no se construyó ningún centro de secundaria en cuatro años. Por tanto, tampoco nos, con alegría, no podemos atender todas las necesidades. ¿De acuerdo? Iremos viéndolo. Yo, en este tiempo, estoy recibiendo alcaldes de estos municipios, estamos viendo las necesidades, estamos hablando, estamos viendo. Bien, los gastos de funcionamiento de los centros, como veis, también están evolucionando favorablemente, tienen un comportamiento positivo ya en torno a los 42 millones en el terrible año 2012. Fueron menos de 40 millones. Como sabéis, aquí estos gastos incluyen materiales, teléfono, luz, calefacción, allí donde son competencias de la consejería y no de los propios ayuntamientos. En relación a primaria, yo sé que los centros educativos han estado todos estos años sujetos a restricciones, a limitaciones importantes. Vamos a intentar superar. En cuanto a los servicios, tenemos, respecto al transporte escolar, nada menos que 35.699 alumnos que se trasladan diariamente a los centros. Esto supone un importe de 48.800.000 euros, muy importante. Como sabéis, los escolares de menos de 12 años necesitan un acompañante, hay 808 acompañantes que nos cuestan casi 3 millones y medio de euros. Vamos a reforzar la seguridad. También, como novedad, estamos avanzando en las rutas de transporte combinado, transporte escolar, transporte combinado, para que puedan utilizar los autocares allí donde sea posible otras personas de las localidades, pueblos, de esta manera rentabilizamos el dinero público. Debo deciros en esto, sin embargo, que nos parece fantástico, creemos que esta combinación es fantástica, es una buena política pública, pero siempre que las necesidades y la prioridad la tenga el transporte escolar, tanto en horarios como en cualquier circunstancia de contexto se pueda presentar. Lo primero son nuestros escolares y lo segundo es atender a las necesidades complementariamente que puedan presentarse. Comedores escolares, 18 millones de euros, 40.000 alumnos, 502 comedores. Tengo una buena noticia que dar y es que próximamente vamos a rebajar los umbrales de renta familiar para poder tener acceso a las ayudas y vamos a también establecer un sistema que hemos puesto ya en marcha de modo orientativo para conocer la opinión de los usuarios de los comedores para reforzar la calidad y, por supuesto, el control. Los controles de la calidad de lo que comen nuestros niños es máximo. Hay miles, más de 2.000 visitas de inspección de la Consejería de Sanidad, etc. Como sabéis, la respuesta a los problemas que surgieron en relación a los comedores en León y en Segovia por parte de la Consejería ha sido una respuesta contundente, no comparable a ninguna otra que se haya producido en el país. y seguiremos con el control, control máximo. Los padres pueden confiar en que sus hijos van a estar correctamente atendidos, condiciones de calidad y de seguridad alimentaria. En cuanto al programa madrugadores y tardes en el cole, también por un importe de 2.500.000 6.270 usuarios, hace poco hemos podido extenderlo, rebajar las tarifas, lo cual confirma esta idea de tímida, incipiente, prometedora recuperación. Interesante en cuanto a las novedades de las nuevas tecnologías, el plan de conectividad de banda ancha ultra rápida, que es un programa del Gobierno Central que va a desarrollarse en los próximos dos años y que seguramente nos corresponda en torno a 19 millones y medio, no 18 millones de euros, pero bueno, tenemos que concretarlo. Esto es un plan fantástico, estamos muy contentos porque ahora todos nuestros escolares, también los del medio rural, van a poder tener internet de alta velocidad. Claro, esto nos obliga a hacer nuestros deberes a nosotros, como compromiso de legislatura, queremos que todas las escuelas públicas de Castilla y León tengan al final de la legislatura el PAC básico, la digitalización básica que comprende la pizarra digital, el cañón y el ordenador. Esto es vital porque, como sabéis, está cambiando, está revolucionando el método tradicional de enseñanza, también el método tradicional basado sobre un solo libro por materia, etcétera. Todo esto está en trance de transformación radical. Nos estamos preparando para el futuro que ya es presente, porque ya la digitalización básica es una realidad en muchas de nuestras escuelas y, además, me dicen que está funcionando razonablemente bien. Hacemos esfuerzos para formar al profesorado. Todo esto es un giro copernicano, como podéis comprender, no se produce de un año a otro. Requiere actuar de modo contextual, es todo un ecosistema. Estamos intentando trabajar sobre todos los elementos del ecosistema. Vamos a adquirir equipos informáticos. Este jueves el Consejo de Gobierno va a aprobar 500 ordenadores para formación profesional en esa línea. En cuanto a la mejora, os decía, el plan de formación, los centros de recursos, proyectos innovadores, muy interesante la gran biblioteca virtual. Tenemos, en ese sentido, en Castilla y León también estamos a la vanguardia, pero ya os hablaré de esto otro día porque no quiero que haya un poco de ritmo. Sabéis que otro hecho diferencial de nuestra comunidad es que ya desde tempranamente, casi desde que asumimos las competencias, nos sometimos voluntariamente a diversas evaluaciones, tanto internacionales como nacionales como propias. Aquí querría decir que el informe PISA es muy interesante, es clave, al final es un informe en el que todos nos entendemos y arroja muy buenos resultados, pero no queremos que se reduzca toda la evaluación a PISA. Tenemos muchos otros criterios de evaluación. estamos seriamente en la cultura de la calidad. Otro objetivo central para esta legislatura es el bilingüismo, donde ha habido un avance, yo diría que estamos en una primera fase de implantación, pero a lo largo de esta legislatura, el próximo curso, vamos a evaluar cómo está el bilingüismo y vamos a introducir cambios significativos. de los que ya os hablaré, sobre todo en la competencia parlamentaria del próximo día, pero, como veis, se han incrementado las actividades, las horas de formación, en fin. También vamos a trabajar en la internacionalización de la consejería. Ya hay muchos puntos de conexión internacional, pero queremos sistematizarlos e impulsarlos en relación al aprendizaje de idiomas extranjeros y a otros asuntos, a intercambio profesorado de alumnos de experiencias. Queremos que Castilla y León, que tiene tan magníficos resultados en el ámbito internacional, sea cada vez más un actor también en el panorama internacional de la educación. En cuanto a la formación profesional, que os decía, esta legislatura, tercer pilar, empleabilidad, legislatura del empleo. Queremos una educación que mejore la empleabilidad de nuestros alumnos, que mejore las cifras de empleo. La formación profesional nos tiene que dar muchísimas alegrías, nos las está dando ya en gran medida en este campo. También están creciendo los alumnos de formación profesional, aunque aquí, como sabéis, a lo largo de este trimestre tenemos que elaborar el segundo plan de formación profesional. Va a ser una prioridad absoluta. Para este curso, se implanta el segundo de formación profesional básica, que es una novedad de la LOMCE y otra novedad positiva de la LOMCE. Bien, es verdad que la formación profesional básica está haciéndose, está iniciándose, requiere un apoyo suplementario, pero desde mi punto de vista es una de las mejores novedades, algo necesario que la LOMCE aporta. Ya el año pasado tuvimos la FPB1 y este año la segunda. Vamos a poner en marcha 157 grupos, hay aumento de los ciclos, de las ofertas, de los currículos, todavía ahora estamos adaptando nuestra formación profesional a la LOMCE, que es la ley anterior de la LOMCE, también, como sabéis aquí, por si sois todos expertos en educación, la LOMCE no deroga completamente la LOMCE, sino que la complementa, todavía estamos adaptando la LOE, que dio un salto de calidad a la FP, duplicando, prácticamente convirtiendo en dos ciertos cursos, ciertos currículos, en esas estamos. También, estamos aumentando la calidad, la calidad, la robustez de la formación profesional y, claramente, donde nos la jugamos es en la relación con las empresas. Ya hay pasos dados, pero esta legislatura tiene que ser la legislatura de la Aula Empresa, de la FP Dual. Vamos a buscar la complicidad con el tejido empresarial de nuestra comunidad, con la complicidad de los agentes sociales y, en colaboración, por supuesto, con la nueva y específica Consejería de Empleo, que para eso está, y se llama Empleo, y donde ya estamos trabajando con ellos. Vamos a dar un impulso, vamos a intentar dar un salto de calidad, un salto significativo. También una línea de trabajo es la acreditación de competencias profesionales. Para este año, bueno, ya llevamos casi 5.000 personas acreditadas. La próxima convocatoria será, ahí está convocada, de este año ya, 2.350 plazas. También es un magnífico, magnífico programa, porque es un programa, como os decía antes, de educación a lo largo, de formación a lo largo de la vida. Personas que han estado trabajando en diversos oficios van a poder refrendar con un título educativo oficial su experiencia, su competencia, lo cual va a reforzar también su empleabilidad. Bueno, en cuanto a la equidad, es un asunto para nosotros central. Os decía antes, no vamos a permitir, vamos a trabajar contra todo tipo de discriminación escolar, todo tipo de acoso escolar. Y ahí nos referimos a acoso por razón de género, de orientación y de identidad sexual, de religión, de apariencia física, de discapacidad, discriminaciones socioeconómicas en relación a centros de barrios periféricos en las ciudades donde los resultados son pobres, etcétera. Ya tenemos, sin embargo, una experiencia de trabajo, por eso queremos dar un salto de calidad, un salto significativo. Solo por destacar algo, permitidme esto, el ministro de Educación ha dicho la semana pasada que quiere que en España haya un observador, un coordinador de convivencia escolar en los centros. En Castilla y León nos gusta, nosotros lo tenemos desde hace 10 años. Está bien que ya en España ya vayan dándose cuenta de lo que se hace por aquí, ¿no? En fin, perdonadme esta... A ver si va a resultar lo del imbécil que no se recupera del éxito, ¿no? Bueno, fijaros que a lo largo del año se producen muchas incidencias, aún así, este año han rebajado, tenemos protocolos de actuación que están funcionando razonablemente. protocolos en los que también intervienen alumnos. Bueno, solo quería destacar estos aspectos y ahí iremos hablando de este asunto. Estamos en la cultura, en el paradigma de la educación inclusiva que va más allá incluso de la educación de las minorías, Inclusiva es todos y cada uno de los alumnos, cada alumno importa. Vamos a aprobar un plan de atención a la diversidad con líneas de trabajo muy interesantes, muchas de ellas hablaré en la conferencia parlamentaria, permitidme que me remita a ese momento. Importante este año cambio de materiales, cambio de libros, vamos a hacer un esfuerzo adicional. Nosotros no cuestionamos la necesidad del cambio de algunos libros, como sabéis, tampoco han cambiado todos, se ha autorizado el cambio de aquellos que hemos considerado necesarios y hemos considerado necesario el cambio porque se refuerzan los currículos, se refuerzan los contenidos, eso es lo que justifica ese esfuerzo adicional, pero evidentemente el esfuerzo adicional para familias requiere también un esfuerzo adicional de la administración educativa. Me mostré muy beligerante con el ministro pidiéndole que volviera a implantar la ayuda a las comunidades autónomas en una reunión que tuvimos en julio de este año. Le dije, ministro, hay que volver a poner dinero, el ministerio que es el promotor de la ONCE, luego no puede hacer un invito yo y pagas tú. Tiene que implicarse también, las comunidades haremos un esfuerzo y fruto de lo cual, no solo porque se lo dijera yo, lo dijimos varios, pero nos hizo caso. Vamos a tener este año, vamos a contar con 4.200.000 euros para ayudas de libros de texto y material escolar y vamos a dar un salto, vamos a apoyar sobre todo la línea estratégica que nos gusta más en línea o en coherencia con lo que ha dicho la defensora del pueblo la semana pasada. Lo comparto totalmente y esta consejería. Hay que apostar por el sistema de reutilización de libros por el banco público. que es un sistema fantástico en primer lugar por la solidaridad de las familias. Las familias implican cediendo los libros que han tenido sus hijos a otros escolares. Hay que felicitar a las familias. Es también un ejemplo de la situación de crisis económica que hemos tenido como la sociedad ha sabido dar un paso adelante allí donde las administraciones no podían en ese momento, en un momento de rigor económico. las familias han dado un paso. Los profesores han dado un paso porque este banco público de libros requiere un esfuerzo adicional para el grupo de profesores que está trabajando organizando mirando qué libro falta cuáles no cuáles pido etc. Trabajo por el que no reciben una gratificación adicional además. Y es ejemplar que la administración también atienda a esta necesidad. En este momento ya puedo anunciar que todos los libros que nos han pedido los colegios los centros adscritos al programa Releo de la comunidad autónoma van a poder ver atendidas sus peticiones lo cual me da mucha mucha alegría. También vamos a seguir ayudando a la adquisición de tabletas individuales una línea de trabajo que hemos puesto en marcha. Bueno, en cuanto a ayudas al estudio aquí veis desglosadas no solo las de libros de texto y materia escolar también otras que tenemos la de transporte y la residencia que presta la consejería por algunas circunstancias especiales con un coste de cerca de un millón los usuarios de comedor transportados de zona rural para la primaria donde la consejería asume todo el gasto seis millones de euros becados la movilidad de zona superfín casi veintidós millones de euros que seguramente no son los que a mí me gustaría pero significa un avance en la buena dirección Música Gracias por ver el video.